El rega no viva, en la zona cance con la luna que vale, en la esquina de una mamada y ella le dice que es rico, que sí pero se la come pensando en un buen cobrir que en la mezcla ya le doble que rega no con changui y en la tranca, tranca ya no suelta nada, que dice la de gasola, la teca pa' mi padrón ya va a dar mi tumba y en la tranca, tranca ya no suelta nada, que dice la de gasola, la teca pa' mi padrón no la dejen sola, que se descontrolan no la dejen sola, que se descontrolan no la dejen sola, que se descontrolan la gente la dice no por ahí que si se llegan sola, que va con la cámara no la dejen sola, que se descontrolan no la dejen sola, que se carga en mañan que como te llevan, que el embudan arriba de la onda, arriba de la hora que la dejen sola, que esta descontrolan no ponen, que la dejen veras segu**** Y el igual, escuchalo ahora Si te manejas, se basta bailar con la paladón ¡Vamos! ¡Ya no! ¡Sin crema! ¡Vamos, baby! ¡Aquí no puedo creer que la cosa sea el curso! ¡Ya! ¡Ewe! ¡Que haya bastante amor! ¡Aquí no puedo creer que la cosa sea el curso! ¡Y dice que haya bastante tesoro! ¡Nos invitamos los sectores! ¡Necesitamos nada! ¡Eie! ¡Que haya un hotel en teléfono! ¡Ha que huir a la santa y vivir a la misma nena! ¡Ya quitamos la vida! ¡Nos invitamos los sectores! Ay, yo pide Dani, que siempre hay un pari con la revés Se pide los paris Vamos, vamos, así que me confío Vamos, vamos, y no vamos, y no vamos Y ya le vamos, y ya le vamos, y ya le vamos Y ya le vamos, que viene caminando Y ya le vamos, y no vamos, y ya le vamos Y ya le vamos, y ya le vamos Y ya le vamos Sube, sube Y ya le vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!